Hola a todos, soy Alejandro Riaño y me encuentro en temporada con mi nuevo stand up comedy entre perros nos entendemos aquí en el Teatro La Castellana, 8 únicas funciones a las 8 y 30 de la noche, todos los martes y miércoles así que no se lo pierdan, toda la información aquí en bogotalacarta.com Chao